Ok, entonces en el subsistema estatal nada más esa escuela tiene registrada sin clase. Es la única, la única. Tenemos, te digo, de municipios, no lo considero yo que sea alarmante. Yo he andado en rondines por la escuela con toda la precaución. Los alumnos han respondido excelente. No pensamos que iban a responder así. Con mucho entusiasmo, cuidándose con su cubrebocas, en salones con sus medidas precarias, porque ya sabes que en el gobierno no tenemos todos las cuestiones económicas. Pusieron a ciertos maestros alrededor de ellos un plástico, como parece que se forran los libros, más el cubrebocas. Entonces sí se está, de verdad que yo estoy encantada con nuestros maestros, nuestros alumnos y nuestros padres de familia, que todos nos pusimos las pilas y estamos respondiendo de manera muy bien calificada, vamos a decir. Entonces yo no considero alarmante. No es alarmante. Y yo pienso que vamos por buen camino, siempre y cuando los padres no andemos en todos lados con los niños y si vamos a tener las medidas bien, bien cautelosas, el cubrebocas, lavar las manos, utilizar el gel. Vamos por buen camino. Gracias.